mis queridos amigos muy buenos días como siempre aquí se encuentra en Nivelova y nada estamos aquí ya preparado para impartir una excelente clase de inglés en este hotel tan maravilloso que tú podrás observar es aquí nos haremos preparar nuestras clases de inglés nuestras charlas nuestras clases de coaching y preparo diferentes tipos de reuniones aquí del negocio y nada mi gente aquí quiero simplemente es de que te mantenga enfocado en lo que estás haciendo lo que quieras hacer etcétera porque si realmente no estás enfocado en lo que quieres ser en lo que quieres tener de seguro que irás a perder la atención y una vez que pierdes la atención pues automáticamente pierde el interés y una vez que pierde el interés pues tus metas se van a la mierda en otras palabras como te dije mantén la atención mantente focalizado lo que quieres ser no quieres tener para que así no pierda la atención la atención porque una vez que pierda la atención pues automáticamente pierde el interés y pierde interés pues tus metas se van o sea no llegas absolutamente a ninguna parte buena suerte y te cuidas mucho nunca atrás siempre adelante chao chao